bien hola cómo están en este vídeo vamos a ver cómo entrar a la aula virtual desde el ámbito de un estudiante como ustedes van a ver no es nada complejo no es nada difícil como los anteriores vídeos lo primero que vamos a hacer es poner la página de nuestra de nuestra plataforma que es www.sigyasuni.com damos enter veremos unos segundos bien y se nos despliega lo que es la página principal nos vamos aquí a portal estudio en team moodle podemos clic derecho abrir una pestaña nueva vamos a entrar con las credenciales como ejemplo de de un estudiante que lo creamos en el primer vídeo nuestro usuario de estudiante era ejemplo esto no nuestra contraseña a b c d 1 2 3 4 la roba y la mayúscula vamos a enter esperemos unos segunditos a que nos cargue bien nos ha nos ha cargado en este caso estamos como estudiante verdad que es jose jose garcía nos dice imagen de jose garcía que no tenemos bueno como ustedes pueden ver nos presenta todos los cursos que que tienen nuestra página nuestra plataforma vamos a ingresar qué sé yo a este de cuidado básico para adultos mayores el cual no hemos de poder ver porque no estamos matriculados en ese curso verdad esperemos unos segundos que nos cargue y bien como ustedes pueden ver no podemos ver nada porque no estamos matriculados en ese curso no lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a ir a la página principal otra vez y vamos a entrar a nuestro curso donde estamos matriculados que en este caso es el de ejemplo de herramientas pedagógicas ponemos curso y nos va a despegar todo el material en este caso como recién estamos comenzando lo que es el curso como es un ejemplo además tenemos el primer tema la primera sección que es introducción a las herramientas las herramientas pedagógicas es todo lo que el docente les tiene que poner a ustedes como estudiantes es todo lo que les mande a revisar sean videos sean archivos en pdf sean word archivos en word sea revisar una página web sea un wiki lo que sea lo pueden ver aquí ya depende de su docente no y como podemos ver les han colocado una un deber de ejemplo ensayo de herramientas por ejemplo archivos dice que lo pueden enviar siempre tienen que fijarse de esto en la fecha de entrega hasta el martes 23 de junio de 2020 no tiempo restante 6 días 6 horas esto lo avisa el sistema también y ustedes pueden agregar la entrega aquí arrastrándole aquí que es lo más rápido o buscando en sus archivos aquí dándole clic en agregar listo entonces ahí ustedes buscan su archivo en word en pdf como lo tengan ustedes tienen que ir a subir archivo y ustedes han de saber donde lo tienen en su escritorio en una carpeta en su en su disco de puede ser no ustedes lo buscan y lo suben ponen subir a este archivo y listo se subió eso es todo lo que tienen que hacer siempre fijarse de que se cumpla la fecha máxima de entrega y bien por lo general el manejo del aula virtual por parte de estudiantes no es nada complejo no simplemente es el material que los docentes le suben a ustedes y listo eso sería una introducción a lo que es el manejo de estas herramientas tecnológicas ya que no es nada complejo les agradezco bastante por su atención nos vamos aquí a la parte derecha superior y ponemos a antes les explicaba les quería explicar esto se pueden ir a ver perfil perdón aquí está todo su su información la cual la pueden editar no pueden editar su perfil pueden subir una imagen de ustedes aquí está pueden cambiar sus nombres poner sus nombres completos esto es como un ejemplo está solo un nombre un apellido ustedes pueden poner sus nombres completos y pueden subir una foto aquí no listo eso sería todo les agradezco por su atención muchas gracias podemos salir salimos